¡Hola gente! Aquí hoy estamos en Alan Wake, en la segunda parte Y bueno, lo último que hicimos fue descubrir que estábamos escribiendo de alguna manera Aparte de que aún no hemos llegado a la gasolinera como me habría gustado, pero íbamos cortos de tiempo Así que bueno... Uy, suficiente es Bueno, tiene munición de la escopeta, que eso es muy útil, voy a tener la botellita aquí en la... Porque me estoy resfriando, a ver que cuenta la radio Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco, que gran noche Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si seguís en pie, hacedme caso, salí irrespirado Bueno, ya lo que estaba comentando en la anterior parte, me encanta que sea un juego en el que... No es... ¡No estás haciendo esto! No... Sino... Aquel día hice tanto, es decir... Es... Es... Una novela... Puesta en acción, está muy bien Te integra La gasolinera ya estaba cerca, su luz le daba la bienvenida en la oscuridad ¿Cuánto? Bueno... Bueno... ¿Verdad? Mister... ¿Está aquí? A ver si no... Si no... 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 poco a poco iremos recuperando vida, pero joder... y ahí... joder... ni nada... vamos a curarnos... perfecto... que hay... pilas... el revólver... estoy loco para encontrar... otro suministro... tiene una marca... una flecha... que señala abajo... no... veamos por aquí... mira por ahí... ahí... el símbolo mola... voy a abrir... lanza bengala... ay amigo mío... esta bien no la cago... me muero con la pistola... pues gracias a que lo pusais... ahora mordémoslo... para estar aquí... ya que nos lo va a poner chungo el tío... se le doy con ganas de... de ganar un problema... uy... bájalo... a ver... no... 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 ciencia... concede la inmortalidad... a aquellos que la hacen avanzar... para el progreso de toda la humanidad... Newton... Einstein... Salgo... y reyes... Vale, a ver... ...y requiere paciencia. Y eso es una que si me voy a matar hasta aquí de un tiro. Pues ya está. He tenido un pequeño truco para matar hasta aquí. ...sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas. Siempre que lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz. Vale, aquí. Vale, abrimos. Y accionamos. Bien. Os recomiendo, si alguna vez no lo hago, que tampoco soy muy... ...de hacer una serie... ...el irme por todos lados. ...de la carroza que había visto en Brake Falls al llegar con Alice. ...de irme por los caminos... ...de ir por los caminos que tocan, sí. ...de irme por los caminos que no tocan, no, porque... ...perdo tiempo y... ...después se hace muy pesado. ...de la locura que había vivido en la oscuridad... ...hacía algo por aquí. ...de la gasolinera eran reconfortantes. No. Por un momento, al menos, el mundo recobró la cordura. Eh, una página malocida. Muy bien. Cuando llegamos, faltaban dos semanas para la fiesta del verano. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, había perdido toda una semana desde entonces. No veas, es decir, una semana... ...mira que no recuerdas nada. Cerrado. Vale, entramos para aquí. El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar, o que hubiera habido una pelea. Muy bien. Escribiré. Seguiré escribiendo. Fuera sólo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia sólo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora puedo oler su perfume en la habitación. Llegaré hasta ella. Lo resolveré. La traeré de vuelta. La historia se hará. La realidad. Sin malo estará perdida. No me lo puedo creer. El de la tele era yo diciendo locuras. Estaba perdiendo el juicio. No sé. Bueno, a ver... Nordic Walking. Caminata no lo diga. Bueno, vamos a buscar cosillas. Hay que leer. El 68 de agua. El 68 de agua. Fiesta del verado. Del 15 al 18 de septiembre. Juegos y actividades. Llego al concurso de pesca. Concurso de tartas. Y eventos sorpresa. Música en directo. Para los niños. Charlie. Dientes largos. Por la tarde. Y la increíble. Fantasmagoria. De. Montgomery. Ah, de Montgomery. El místico. Buenas noches, eh. No perdáis el ejendero de piedra. Fiesta del verado. Me parece una soberana mierda. Nada igual. A ver. Oficina del sheriff. Gracias a Dios, sheriff. Sheriff Sarah Bricker. ¿Y ustedes? Soy Alan Wake. Escúchame, hemos tenido un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Cálmese, señor Wake. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. Por favor, venga conmigo, la llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. ¿Se encuentra bien? Escuche. Vamos a aclarar esto. Por favor, suba al coche. Iremos al lago y luego a la comisaria, ¿vale? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver sólo una gran inundación, la erupción, en los 70. Es decir Es decir Llegué a Bright Falls con mi mujer, Alice. Gracias por venir aquí conmigo. Pensé que aquí podrías escribir. ¡No quiero oírlo! ¡Alice! Ahora, ha desaparecido. ¡Alice! ¡Alice! Desperté en un coche accidentado. Tengo una semana en blanco. Me atacaron hombres de sombra surgidos. Fue una pesadilla. La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado. La cabaña había desaparecido. Y mis suegros, poseídos. En Nueva York, tres años antes. Entonces vamos a estar en su casa. ¡Ay! El joven Alan antes de llevar parche. Cariño, ¿qué ha pasado? Un segundillo, antes de nada tengo aquí a Pino. Así que bueno, seguimos. A ver... ¿Cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros. Toma ti un café. ¿Entrearás en calor? Vale. Eh. Bueno, hace tres años llevaba ya parche. Aquí ha ido también un termo. Si nunca lo habéis cogido, pero estoy jugando por mi paquete y lo cogí. Así que encendamos el termo. Ya puse el café. Genial, gracias. Me hará falta si quiero terminar esto para mañana. Un piratilla el tío, eh. Bueno, a ver. Bueno, a ver, vayamos a ver a Alice. A ver si quiere el Mambo. Ey, acabo de terminar los borradores de las portazas. Están en tu mesa. ¿Qué te parecen? ¿En serio? ¿No pensaba que fueses a acabar tan pronto? Esa guay. Son muy buenas, de verdad. Eh, bueno. Hasta que Barry les ponga la mano encima. Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver. La última vez, vuel la última. Eh, hablando de Barry. Ha llamado. ¡Alan! ¡Alan! ¡Revisa el cuadro eléctrico! Bien, mira. Estoy aquí. Y estoy en ello, cielo. Date prisa. Eh, de vuelta a Sandero. Que no puedo olvidar. Alice Casey. Las cosas que busco. Y la que ya de Casey. ¡Alan! Te lo digo en serio. ¡Date prisa! A ver. Cariño, ha habido un apagón. Tengo la linterna. Hola. Vale. ¿Estás bien? Lo siento. Es que... Me asusté mucho. No jodas. No pasa nada. Vamos a sacar las velas. Eh, chasquea de mambo. Pero es que... Cuando no estoy preparada... Ya sabes... Me afecta mucho. Te quiero. Cuéntame algo, artista. Muy bien. Cuando era pequeño, tenía pesadillas. La oscuridad me daba muchísimo miedo. Cuando se volvió insoportable, mi madre me regaló un interruptor viejo. Lo llamé el chasqueador. ¿El chasqueador? Sí. Si me entraba miedo en la oscuridad, podía darle al interruptor y la luz mágica hacía huir a los monstruos. Claro. Aquí está. Ah, la antes. Tal vez también te sirva a ti. Sí, muy bueno. Cuenta cuentos. ¿Acabas de inventártelo? No, no. En serio. Te quiero. Aunque seas un mentiroso. Gracias por esto. Aquí está. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. La cabeza no me duele. Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que tenga una conmoción, pero obviamente ha sufrido un shock. Tómese la vida con más calma. No es. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, debería venir a verme. Por mi parte, eso es, Todd. Sara, la Sheriff Breaker lo está esperando. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposo. Doug Nelson era el arquetipo de médico del pueblo. La Sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría para echarle un vistazo a mi cabeza. No hay nada en serio. Poco a poco la historia irá yendo, por si decirlo, a peor. Tirar a la mujer. Gracias por probar las luces, señora Weaver. Todo parece estar en orden. No me puedo permitir el lujo de la complacencia, oficial Grant. Pronto habrá que cambiar las bombillas. No se pueden cambiar a oscuras. Me ocuparé de ello, señora Weaver, que tenga un buen día. Muy bien. Y lo único que haces es eso, encenderá para dar luces y rayarse. Creo que no lo podemos mirar aún. Señor Weaver, la Sheriff lo espera en su despacho al final del pasillo. Ah, vale. Aquí se han... Bueno, espero. Bien. Han visto a este hombre, es merecido desde el momento de 6 de 7. Siempre van a ganar los concursos. A ver, Richard Pau, Bruce Dansky y Jacob Meal. Salieron de acampada hace días, debieron haber vuelto y no se han puesto en contacto. Si los ves o sabes de su parador, llame. Para mí que estos son los creadores o... No sé, a dónde está. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo he cargado. Vale. Móvil. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello. ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro. No puedo recordarlo. Estábamos discutiendo. Salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coltrone Lay? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe, debo contestar. ¿Diga? Alan. Ayúdame, por favor. Police. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Mañana aparcamiento trasero. Hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Cuéntase libre de la poli. Y reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood. Hay un lugar llamado Lover's Peak. Señor Bale, ¿puedo ayudarlo en algo? No haga estupideces. Lo estamos vigilando. Necesito un poco de aire. La sheriff me ha dicho que podía ir atrás. Claro, señor Bale. Puede salir por el paseo de los calabozos. Eh, eh, tío. ¿Puedes encender las luces? Esos polis no quieren, no entienden, no me escuchan. Necesito un poco de claridad aquí dentro. Oh, gracias, gracias, tío. Eres legal. Eres un buen amigo. Me dolían los ojos con la primera luz del día. No, mirad. Notos de armo. A ver. Bien, amigos. Tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar penas. Sabe Dios que necesito un servicio de la mano. Es que está... Ah, ahora te hemos nupido. Se viene el coche abandonado. A ver. Bueno, el coche. Joder. ¿Vale? Al, Al, gracias a Dios. ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Bari, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. Al, ¿qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Vale, que salga de la sociedad de Sherpa Ah, vale Cuando estoy de aquí ya la cosa se empieza a poner más chunga, ya estáis viendo Ya se ha dormido, eh A ver También con eso nos va integrando Un poco más la historia Es un tío del libro, ¿no? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no Pero necesito saber dónde se aloja Por si tengo que buscarme Yo no iría al motel El Majestic es famoso por sus cucarachas Las cabañas de Elderwood son mejores Suena perfecto Soy el doctor Emil Jarman Me gustaría invitarle A quedarse en mi clínica de Coldplay No No he hablado con mi esposa He tenido el placer de conversar con ella Acerca de su problema en varias ocasiones Se ha puesto de acuerdo con ella La invité a venir Mi clínica es un lugar donde... No veo que masca la ver tiene De hecho, sí, no, costó por hablar con esto Ah, sí, de repente he trabajado, yo encantado ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi Pensé que iban a encerrarte Muy bien Era otra historia Tenía una cita a medianoche con el secuestrador En un lugar llamado Lover's Peak En algún lugar de Elderwood El plan era alquilar una cabaña No me gusta, Al, pero nada de nada Es un mal asunto Es que no podría ser una movida peor ¿Señor Wake? Hola Rose Hola Rose Vaya, estaba pensando en usted Genial Vine a traerle un café a Rusty Está en el balcón haciéndole una cura a Max Pobrecillo Tengo que irme ahora Me alegro de volver a verlo, señor Wake Hasta luego ¿Quién es Max? Cabeza hueca Jesús, son broncas No es culpa suya Es una chica bien maja Y lo que es más importante Una admiradora Incluso ha creado una página web sobre ti Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando Ah, a ver, tiene ahí eso No hay nada Nada, nada Ni termos, ni nada Pues sigamos ¿En serio, Al? ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? Entonces todas las preguntas que me hacen a mí Mi amigo No, tía Barry No sé qué ha ocurrido esta semana Alguien tiene a Alice Todo es ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas Un loco ¿Puedo hacer una historia? ¿Podría ser una historia? Espera aquí Tranquilo, chico Ya se ha acabado Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquí la cabañas? Señor Wake Le daría la mano Pero las tengo ocupadas Lo siento Le importaría coger el formulario de registro de la mesa Está justo detrás de Charlie Dientes Largos Vamos a buscar el formulario No puedes reunirte con el secuestrador sin más Esas cosas siempre acaban mal Tienes que hablar con la policía Es mi mujer Ya está decidido ¿Podemos hablar de esto después? Espera aquí No A ver Pero está Muchas gracias, una perro Escribete, gordo Muy divertido, Al Ya, ¿puedes dejarlo? No A ver No 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 Al 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 Hay que hablar con la sheriff O con el FBI Joder, Barry la mataran Barry, esto no es un puto debate Me voy al oversteak Dijo que fuera solo Vale, vale Eso lo entiendo Pero eres mi mejor amigo Y me preocupa que no estés bien de la azotea Dime cómo puedo ayudarte Y lo haré Quédate aquí Si mañana por la mañana no he vuelto Llama a la caballería Ya, es que va a polvo Ten cuidado con los lugareños, Al Estos paletos son peligrosos Odian a los turistas Acabará todo como en defensa Pero sin banchos No Veo si hay algo Que veo las luces Que se cierran los caballos Vale, por esta no se puede Y ese por la otra Aquí te espero Al defenderé el fuerte Estaré contigo en espíritu a cada paso Si, se les va en llave Por favor No te hagan a pillar Y se habrán hincha con Debía haber acudido a la policía No era lo más inteligente Que había hecho en mi vida Pero sería enfadado con Barry Por intentar disuadirme Me habían llamado En la mismísima oficina del sheriff La policía no los amedrentaba Y tenía a la Alice Muy bien Muy bien No le voy a pasar Bien Por nada Vale, por ahí no se puede pasar Quería ver a ver si había algo En plan Municiones o algo Me pareció no Eso está cerrado No cerrado No de ni puerta Usar A ver si hay algo Mirad Otro caballero de esos Nada Muchísima radiante El hombre del espejo El radiante El hombre del espejo Dice Vamos a ver Algo escrito A ver si hay algo Por aquí Ve más Para que no lo he escrito Vamos allá Y sin darle Dele efecto Vamos ¿Eh? La misión me dejó sin ti ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Así, aguante! ¡Ya voy! ¡Por favor, ayuda! ¡Ahora! ¡Hay alguien! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Alguien me oye! a ver, no ve, joder, ni la que la he hecho Aguante, pero si se ha secado de morir en Tottenham y se ha muerto Vale Vamos La única forma de asegurarme de que Rusty estuviera a salvo era conectar la electricidad y encender las luces. La puerta al Overspeak estaba cerrada Opa, no venga, vamos A ver Me estará en la oficina Eh, mira, el frío Vale, encendalos Bueno, la verdad, Brick, que aquí hay munición, ¿no? Si, fila, munición de revolver Había llegado tarde. Había estropeado el interruptor automático. No había forma de volver a encender las luces Las cubieras se está cebando, eh El suelo estaba cubierto de manchas oleosas que parecían oscuro No bueno está, esto se quita Sin apuntar, eh Es decir, solo... Creo que es lo básico Los cazadores necesitan licencia No, 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 ahí Pero está Rusty Algo había abierto un boquete del tamaño de un mamut en la pared No debe comer a los animales Eh No se parecían las... Eh Se ha transformado Y si tantos Con la licencia correspondientes Siga las instrucciones El guardabozco El guardabozco El guardabozco Ya Ya Que nunca más de 100 metros de los osos y los lobos, no se acerquen nunca más de 25 metros de otros animales. Lleven a sus mascotas ananas con poder, ¡no las pierdan de vista! Si, le he quedado perfecto, venga. Hola. Ahí, bien, pues si. Bien. Vale, a tope. Bien. Porque hay que ir al Overspeak. No se, le gusta arrancar árboles, es como se pasa el tiempo favorito. Vale. De control, en el siguiente punto de control lo dejamos y ya está. A ver, la llamada. Que coño era eso, ahí en la ventana, acabo, acabo de ver algo. Olvídalo, Barry, me estoy volviendo loco. No hago nada, no estás loco. La verdad, ojalá lo estuvieras, en serio. Vale, cuidado. Quédate en la cabaña y no le abras a nadie. Hola. En serio. Mira, el Overspeak entonces, a ver. Vale, por aquí, a ver. Mira. Vamos. ¡Corre, Forest! Punto de control. реально en siempre. Nurecia, la luz, cómo es, Amir? ¡Nurecia, meta. estaba al final de la ruta de senderismo. Ah, joder. No sé ahora. No sé si me voy a llegar al punto de control. Bueno, pues que no me voy a dejar. Bueno, muchas gracias por ver este video. Ya sabéis que si soy alguien que os pueda ayudar para encontrar alguno de los manuscritos o los termos pedís pasárselo y si es la primera vez que os véis a ver el video suscríbete a sus videos cada uno o dos días. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el video y hasta ahora.